¡Buenas noches! Vamos a regalarle un fuerte aplauso a Papito Dios, bien fuerte De los niños es el reino de los cielos, amén Bendito sea Dios Oiga, los niños de ahora vienen como con un chip diferente Con una velocidad que lo dejan a uno así como si uno estuviera metido en el agua del ombligo para abajo Anonadado Los de la voz Kids, por ejemplo, uno ve a esos niñitos 5, 6 años Y uno los ve y le dice a la mamá, ¡guau! ¡Qué talento! A mi mamá, a mis 6 años le decían, señora Joselo, ¡talento! ¡Muy lento! O sea, parece una tutela de una EPS Oye, y esos niños de la voz Kids salen al escenario con más seguridad que un ciego en playa nudista Con una personalidad y unos gozarrones que uno se sorprende Yo a mis 6 años, a mis 6 años me decían, ¡hable como hombre! Oye, y afinados esos peladitos Uno ve esos peladitos afinados, yo creo que estornudan afinados Y yo, ¿qué voy a cantar yo? Yo, en mis 20 años de casado he tratado de cantarle La tabla a mi esposa y se me sale el gallo Se me sale la gallina y el galpón completo No, el día que traté de alzarle la voz ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué, qué, 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 qué! Y los peladitos, mucho talento, ahí los entrevistan 5, 6 años Mi papá me enseñó a tocar piano, a tocar batería, a tocar guitarra, a tocar saxo Yo lo único que tocaba era la puerta Mi papá me enseñó a bailar, me enseñó a cantar, me enseñó a actuar Soy youtuber, tengo 3 carreras, tengo 5 maestrías ¡No jodas! Ya esos peladitos del tiempo van a venir pensionados Yo les recomiendo, yo les recomiendo a los padres, señores Si ustedes le ven talento a sus hijos, apóyenlos, acompáñenlos, que sean felices Dios les bendiga, Dios les bendiga